Música Bien, buenos días. Estamos culminando, acabamos de culminar la celebración eucarística dedicada aquí en el Santuario Divino Niño Jesús, fiestas padronales en el Santuario Dios y Sano Divino Niño Jesús de aquí de Barrio Nuevo, Padrón de San Antonio de Pablo de Moción, precedida por la procura párroco el Padre Jaime Tomás Ulloa, que más adelante va a hacer las exhortaciones del lugar. El pasado jueves 11 sería el inicio ya formada esta fiesta padronales, todas las noches a las 7, diferentes sacerdotes vienen a oficiar la misa y en esta ocasión hemos contado, estamos repletos en este Santuario dedicado de manera especial a los devotos y devotas del Divino Niño Jesús, que de diferentes puntos del país, año tras año, el gesto de una tradición, vienen a compartir esta celebración eucarística y agradecer a Dios por tantos milagros recibidos, tantas bendiciones. Podemos exhortar que todas las noches seguiremos celebrando para mañana, lunes 15, a las 7 de la noche va a estar con nosotros el Padre Franklin Collado, el Marte 16, el Padre Lucas Evangelista Núñez, y así también el 17 estará con nosotros el Padre Adriano Jesús Guzmán, el Padre Orién. Ya para el viernes 19 tendremos la presencia del sacerdote Lucas Candelario, y ya el sábado 20 tendremos dos eucaristías, a las 7 de la mañana va a percibir el Padre Eladio Hernández, y a las 9.30 de la mañana va a celebrar el Monseñor Dios Merced Final de León, nuestro mismo, en la gran solenidad del Divino Niño Jesús. Vamos a notificar que es una gran tradición, y el Padre anunció, y lo va a reiterar más adelante, que todos los días 20 de cada mes se va a celebrar una eucaristía para todos que quieran venir a hacer presencia en este santuario y sano, Divino Niño Jesús. Así que síganos, y todas las más orientaciones, y otros eventos a las 10 por el 10, y saludando a mi amigo César Gómez. También, ¿por qué no?, en la cámara, José Reyes. Buenas tardes. Les invitamos desde el Santuario del Divino Niño, hoy domingo, todos los devotos y televidentes de todo el país vinieron a acompañarnos, nos vinieron a acompañarnos, esa misma invitación la hacemos el día 20, día del Divino Niño, que a partir de las 9 y media de la mañana que habrá la misa solemne con nuestro obispo Diomedes Espinada. Así es que les celebramos, todos los devotos y devotas del Divino Niño Jesús, están invitados para el día 20, aquí en este santuario, Dios es santo, de Barrio Nuevo, de Montenegro, de Montenegro. Mi nombre es Petro Manuel Villacoyado, yo vine, yo vine aquí para pedirle señores graciosos a mi familia, que produjo problemas, y queremos estar en nuestra casa. Mi nombre es Lacy, y vengo aquí porque estoy muy agradecida por el Divino Niño. Mi nombre es Jasmine, yo vine aquí porque a mí me gusta, a mí me gusta pedirle a Dios para cuidar mi familia. Mi nombre es Jasmine, yo vine aquí, y le doy gracias a David Niño por ayudarme a construir mi casa. Gracias. 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 Gracias.